¡Escuchen! ¡Se oyen como sirenas! ¡Y miren! ¡Hay humo! ¡Vamos! ¡Será mejor que vayamos a ver! ¡Puercas! ¡Es un incendio forestal! ¡Qué bueno que los bomberos llegaron para apagarlo! ¡Muy bien, bomberos! ¡Abran las válvulas de sus mangueras! ¡Sigan rociando! ¡Para una emergencia de esta magnitud necesitamos 5 camiones de bomberos trabajando juntos! ¡Pero jefe! ¡Solo somos 4 camiones! ¡Necesitamos otro camión de bomberos! ¡Blaze! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Y yo sé cómo! ¡Vamos a convertirme en un camión de bomberos! ¡Primero tenemos que hacer una manguera que pueda disparar agua! ¡Para hacer una manguera digan... ¡Manguera! ¡Manguera! ¡Excelente! ¡Ahora necesitamos una válvula! ¡Cuando abrimos la válvula el agua puede pasar por la manguera! ¡Para hacer una válvula digan... ¡Válvula! ¡Válvula! ¡Perfecto! ¡Ahora necesitamos una escalera extensible que pueda subir y bajar la manguera! ¡Para hacerla digan... ¡Escalera extensible! ¡Escalera extensible! ¡Sí! ¡Soy un camión de bomberos! ¡Monster Machine! ¡Fantástico! ¡Ahora vayamos a ayudar a los bomberos! ¡Camión de bomberos Blaze presentándose para servicio jefe! ¡Estoy listo para ayudar a apagar ese incendio! ¡Muy bien! ¡Veamos lo que puedes hacer! ¡Rápido! ¡Ayúdenme a abrir la válvula para que el agua pueda salir por la manguera! ¡Digan! ¡Abrir la válvula! ¡Abrir la válvula! ¡Está funcionando! ¡Estamos apagando el incendio! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, chicos! Parece que todos... ¡Oh, no, jefe! ¡Allá abajo también hay un incendio! ¡Y va hacia los árboles! ¡No se preocupe, jefe! ¡Puedo apagar ese incendio antes de que llegue a los árboles! ¡Usaré la super velocidad para llegar super rápido! ¡Adelante, Blaze! ¡Para darme super velocidad, tenemos que decir... ¡Vamos, Blaze! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Prepárate, Blaze! ¡Nos estamos acercando al incendio! ¡Ayúdenme a dispararle agua al fuego para apagarlo! ¡Cuando vean fuego, digan... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buen disparo! ¡Vamos a apagar el resto del incendio! ¡Cuando vean fuego, digan... ¡Fuego! 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 ¡Sí! ¡Excelente! ¡Salvamos a los árboles y apagamos el incendio forestal! ¡Sí, Blaze! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Eres un héroe! ¡Excelente trabajo, Blaze! ¡Mira, Blaze! ¡Tu insignia de bomberos! ¡Obtuviste tu última estrella! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¡Felicidades, Blaze! ¡Probaste que puedes manejar cualquier emergencia! ¡Ahora eres un bombero oficial! ¡Oh! ¡Mi propio casco de bombero! ¡Gracias, jefe! ¡Un aplauso para Blaze! ¡El nuevo bombero de Ciudad Axel! ¡El viento está soplando muy fuerte! ¡Empacaduras! ¡La cometa del mono se va volando! ¡Pobre monito! ¡No te preocupes, pequeño! ¡Yo iré a buscar tu cometa! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Woohoo! ¡Jajá! 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 Fue un placer ayudarte, pequeño. Ahora solo tengo que... ¡Oh! Esperen un momento. ¡Tapones! ¡El suelo se está rompiendo! Creo que caí en una especie de lodo pegajoso. ¡Muy pegajoso! ¡Tuercas! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Blaze necesita mi ayuda! ¡Tengo que salvarlo! ¡Monito! ¿Tú también quieres ayudar? ¡Excelente! ¡Podemos rescatarlo juntos! ¡Tranquilo, Blaze! ¡Mono y yo vamos en camino! ¡Gracias, amigos! ¡Buena suerte! ¡Por aquí, Mono! ¡Amigos, al rescate! ¡No se ve! ¡Un pantano burbujeante! ¿Cómo vamos a atravesar esto, monito? ¡Wow! Creo que el mono dice que puede columpiarnos sobre el pantano con su cola especial. Es una adaptación biológica. Todos los animales las tienen. Son partes y habilidades especiales que les ayudan a sobrevivir en los lugares donde viven. Algunos monos viven en lo alto de los árboles. Con el tiempo, sus bolas han cambiado y han desarrollado la habilidad de agarrarse de las cosas. Eso los ayuda a tomar comida y a columpiarse por las ramas. De acuerdo, pequeño mono, usemos tu cola para columpiarnos. Contemos las ramas de estos últimos árboles. ¡Cuenten conmigo! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Digámosle al pequeño mono. Digan, cinco veces, mono. Cinco veces, mono. Una, dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Sí! ¡Lo logramos! Gracias a ti, mono, y a tu increíble cola. Ahora vamos. Tenemos que seguir para salvar a nuestro amigo Blaze. Amigos, al rescate. Blaze, aquí arriba. ¡Ey, Jay, llegaste! Así es. Traje a unos amigos para que nos ayuden a sacarte de ahí. ¡Guau! ¡Hola, animales! Bien, amigos, ¡a trabajar! Luciérnaga, ¿puedes usar tu luz para buscar una liana larga? ¡Sí! ¡Perfecto! Elefante, necesito que sostengas esa liana con tu fuerte trompa para que podamos bajar. ¡Excelente! ¡Excelente! Bien, mono. ¿Puedes usar tu cola para columpiarme hasta Blaze? ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Bien hecho, AJ! ¡Qué bueno tenerte de nuevo en el asiento del piloto! ¡Gracias, Blaze! Ahora, vamos a sacarte de aquí. ¡Ah! No va a ser fácil. Este lodo es súper pegajoso. ¡Tú puedes, Blaze! Solo necesito darte más potencia. ¡La potencia de la supervelocidad! Hazlo cuando quieras, AJ. Para darle supervelocidad a Blaze, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Es hora de construir! Primero, hagamos el remolque. Allí meteremos todo lo que cargaremos. Para hacerlo, digan... ¡Remolque! ¡Remolque! Ahora necesitamos llantas duales. Son llantas extras para cargar todo ese peso. Para hacer las llantas duales, digan... ¡Lantas duales! ¡Lantas duales! Por último, solo nos falta un poderoso motor a diésel para darle a nuestro tráiler la superfuerza para mover tanto peso. Para hacer el motor a diésel, digan... ¡Motor a diésel! ¡Motor a diésel! ¡Oh, sí! ¡Soy un tráiler! ¡Monstro Machine! ¡Wow, Blaze! ¡Te ves fuerte! ¡Me siento muy fuerte! ¿Ahora sube, camionero AJ? ¡Sí! Tenemos una fiesta animal que salvar. ¡Oh, oh! Blaze, ¿oíste eso? ¡Suena como... ¡el carnero pirata! ¡También quiere la rueda de la fortuna! ¡Y no vino solo esta vez! ¡Trajo a toda su tripulación! ¡Oh, no! ¡Intenta empujarnos de la montaña para que no alcancemos la rueda de la fortuna! ¡Pues él no podrá impedir que subamos esta montaña! ¡Nada detiene a un tráiler! ¡Vamos! ¡Oh, no! Para empujar más que el carnero, incrementemos mi potencia a una fuerza de seis. ¡Cuenten conmigo hasta seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Está funcionando! ¡Ahora empujo más fuerte que el carnero pirata! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene otro pirata a ayudar a su amigo! ¡Oh, oh! ¡Ah! Para empujar más que dos carneros piratas, necesito aún más fuerza. ¡Una fuerza de once! ¡Cuenten hasta once conmigo! Desde seis... ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Muy bien, Blaze! ¡Casi llegamos a la rueda de la fortuna! ¡El único problema es... ¡que aún queda un carnero! ¡Un carnero! ¡Cuenten conmigo hasta diecisiete! ¡Desde once! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Oh! ¡Gran trailer! ¡Vamos! ¡Gran trailer! ¡Jú! ¡Jú! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo hicimos! ¡Tenemos la rueda! Ya tenemos todo para la fiesta animal cargado y listo para entregar. ¡Hora de la super velocidad de trailer! ¡Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¿Qué ocurre, Blaze? ¿No vendrás? No, intento, pero de algún modo no puedo conducir. Descuida, Blaze. Yo te reparo. Soy una mecánica. Sé todo sobre camiones y sus sistemas. Un sistema se forma de partes que hacen juntas una labor. Miren esto. Ver sistemas. Ahora pueden ver todos los sistemas dentro de Blaze. Ese es su sistema direccional. Esas partes giran las ruedas para que él las maneje. Y este es su sistema de frenos. Con esas partes se detiene. Ese es su motor. Esas partes le dan su potencia. Y el sistema de combustible que lleva el combustible al motor. Y miren, justo ahí está el problema. ¿Ven? La bomba de Blaze está rota y no le envía combustible a su motor. ¿Puedes repararme, Gabby? ¡Claro que sí, Blaze! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡No puedo parar! ¡Yo sé por qué no se detiene! ¡Ver sistemas! ¡Algo le pasa a su sistema de frenos! ¿Ven? ¡Sus pedales se cayeron! ¡Por eso no puede detener sus ruedas! ¡Que alguien me ayude! ¡Descuide, caballero! ¡El equipo mecánico está en camino! ¡Oigan! ¿A dónde fue? Debió tomar uno de estos dos túneles, pero no sabemos cuál. ¡No temas, Sir Blaze! ¡Es el rey! ¡Así es! Y vi por dónde se fue. Tomó el túnel con una bandera de dos círculos. ¿Una bandera de dos círculos? Veamos. ¿Cuál de estas dos banderas tiene dos círculos? ¡Esa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El caballero está por allá! ¡Ahí está! ¡Sigamos a ese caballero! ¡Mira, Blaze! ¡Más túneles! ¡Me pregunto cuál tomó el caballero! ¡Oye! ¡Yo vi al caballero! ¡Tomo el túnel de la bandera con dos cuadros! ¿Cuál bandera tiene dos cuadrados? ¡Esa! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se va por allá! ¡Rápido, Blaze! ¿Ahora por dónde se fue? ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Es una princesa! ¡Ví al caballero! Tomó el túnel con la bandera de tres triángulos. ¡Veamos! ¿Cuál bandera tiene tres triángulos? ¡Esa! ¡Sí! ¡Gracias, princesa! ¡El caballero! ¡Ahora al fin podremos repararlo! ¡Sí! ¡Tan pronto lo alcancemos! ¡Antes de que caiga en ese... ¡Charco de Lodo! ¡Ayuda! ¡Vamos, equipo mecánico! ¡Es hora de usar la supervelocidad! Para darme la supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! 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 ¡Santo Cielo! ¡Me detuve! ¡Ja, ja! ¡Lo hiciste, Gabby! ¡Estoy reparado! ¡Sí! ¡Reparado, reparado, reparado! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Ahí hay un pozo de lodo! ¡Y ahí está Zeck! ¡Ay, Zeck sigue atascado! ¡Oh, cielos! ¡Debemos darnos prisa y sacar a Zeck de ese lodo! ¡Vamos! ¡Usemos la super velocidad para llegar super rápido! ¡Para darme super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Blaze, AJ! ¡Resiste, Zeck! ¡Ya vamos a ayudarte! ¡Pero, Blaze! ¿Cómo llegaremos hasta allá? Si conducimos en el lodo, nos atascaremos también. ¡Ya sé! ¡Podemos diseñar una solución! Solo tenemos que imaginar una manera de llegar hasta Zeck sin tocar el lodo. ¡Blaze! ¿Qué tal si tuvieras alas como esos monstruos pterodáctilos? Así podrías volar hasta donde está Zeck y sacarlo de ahí. ¡Sí! ¡Vemos cómo podemos construir unas alas para que pueda volar como un pterodáctilo! Para nuestro diseño, necesitaremos una estructura que le dé forma a las alas. Para hacer la estructura, digan... ¡Estructura! ¡Estructura! ¡Muy bien! Ahora las alas necesitan una película delgada y liviana. El viento hará presión en ella y nos ayudará a volar. Para hacerla, digan... ¡Película super liviana! ¡Película super liviana! ¡Soy un pterodáctilo... ¡Monster Machine! ¡Qué buenas alas, Blaze! ¡Vamos a probarlas! ¡Estoy volando! ¡Excelente! ¡Nuestro diseño está funcionando! ¡Vamos! ¡Vayamos a rescatar a Zex! ¡Sí! ¡Burbujas de lodo! ¡Esperen! ¿Dijo burbujas de lodo? ¡Tenemos que alejarnos de esas pegajosas burbujas de lodo! ¡Ayúdenme a esquivarlas para que no me golpeen! Cuando vean alguna burbuja, digan... ¡Burbujas de lodo! ¡Burbujas de lodo! ¡Qué bien vuelas! ¡Prepárense! ¡Vienen más burbujas! ¡Cuando las vean, digan... ¡Burbujas de lodo! 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 ¡Blaze! ¡Mira! ¡Zeg está justo debajo de nosotros! ¡No! ¡No! ¡Llegamos, Zeg! ¡Aguarda! ¡Blaze! ¡Blaze vuela! ¡Ahora Zeg vuela también! ¡Lo logramos, Zeg! ¡Ya estás a salvo! ¡Y miren! ¡Allá abajo están tus amigos dinosaurios! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¡Ah! ¡Zeg feliz por regresar! ¡Gracias a Blaze y a AJ! ¡Ellos rescataron Zeg! ¡No hay de qué! ¡Animales! ¡Animales! ¡Guau! ¿Dónde estarán? ¡Stripes! ¡Ayuda! ¡Oigan! ¡Escuché a los panditas! ¡El sonido venía de ahí! ¡De la feria! ¡Ayúdennos a buscarlos! ¡Cuando vean a los pandas, digan pandas! ¡Pandas! ¡Resistan, pandas! ¡Vamos por ustedes! ¡Stripes! ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Es el pequeño Pity! ¡Pero está tan alto! ¿Cómo lo bajaremos? ¡Oigan! ¡Hay una forma! ¡Lo haremos columpiándonos! ¡En ese paseo pirata! ¡Guau! ¡Gran idea! ¡Lo activaré con este botón! ¡Ah! ¡El barco no se mueve! ¡Ya veo el problema! ¡Parece que este paseo no tiene sus engranajes! ¿Engranajes? ¿Y qué es eso? ¡Un engranaje es una rueda especial con muchos dientes! ¡Esos dientes conectan a los engranajes! ¡Un motor usa su potencia para mover el primer engranaje! ¡Y ese engranaje mueve a otro engranaje que mueve a otros más! ¡Hasta que la potencia recorre toda la máquina y la hace andar! ¡Oigan! ¡Ahí hay engranajes! ¡Vamos a usarlos para reparar el paseo! ¡Sí! Para hacer que el paseo pirata funcione, debemos usar tres engranajes. ¿Aquí hay tres engranajes? ¡No! ¡Aquí hay solo dos engranajes! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Hallé otro engranaje! ¿Ahora tenemos tres engranajes? ¡Sí! ¡Guau! ¡Funciona! El motor está moviendo los engranajes y mueve el paseo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo salvaste! ¡Gracias, Stripes! ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Es la pequeña Peggy! ¡Allá! ¡En la rueda de la fortuna! ¡Pero la rueda de la fortuna tampoco tiene engranajes! ¡Tenemos que repararla para poder salvarla! ¡La rueda de la fortuna necesita cuatro engranajes! ¡Vean esto! ¡Aquí hay más engranajes! ¡Esos son cuatro engranajes! ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora solo queda un panda por rescatar, el pequeño Paule. ¡Y miren! ¡Su burbuja está flotando por esa atracción espacial! Y parece que necesitaremos cinco engranajes para repararlo. ¡Ahí hay engranajes! ¿Esos son cinco engranajes? ¡No! ¡Son solo tres engranajes! Encontré un engranaje más. ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Aún no! ¡Guau! ¿Y qué tal ahora? ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡De nada, pequeños pandas! ¡Nos alegra que estén bien! ¡Alguien está llamándonos! ¡Oh! ¡Es el desechador! ¿Me buscan a mí? Bueno, lo siento, Blaze y AJ, pero llegan tarde. Porque como pueden ver, traje mi máquina de desecho acá. ¡A la punta del edificio más alto de Ciudad Axel! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Woohoo! ¿El edificio más alto de Ciudad Axel? ¿Pero por qué harías eso? ¡Muy simple! Desde aquí, puedo disparar mis desechos a toda la ciudad. Solo debo pulsar este botón para activar el... ¡Modo Mega Super Ensuciar! ¡Ja ja ja ja! Ahora mi máquina está llena de desecho y todo será disparado en... ¡60 segundos! ¿Solo 60 segundos? ¡Apresurémonos y detengamos esa máquina! ¡Empacadoras! ¡Hay un muro ahí adelante! ¡Debemos usar nuestro poder de reciclaje para superarlo! ¡Busquemos latas de metal como esta para poder transformarlas en una bola de demolición y derribar ese muro! ¡Busquen bien! Cuando vean latas de metal, digan ¡Latas! ¡Latas! ¡Poder de reciclaje! ¡Sí! ¡Blaze! ¡Mira! ¡Hay una máquina de ensuciar! ¡Justo adelante! ¡Ja ja ja! ¡Pero nunca llegarán a tiempo! ¡Solo quedan 15 segundos! ¡Deprisa! ¡Necesitamos algo que nos lleve ahí arriba! ¡Rápido! Oye, ¿qué tal si reciclamos cajas de cartón y hacemos alas? ¡De esa forma podríamos volar! Cuando vean cajas de cartón, digan ¡cajas! ¡Caja! ¡Poder de... ¡Reciclaje! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Detuvimos a la máquina de ensuciar! ¡No más botellas! ¡No más latas! ¡No más... de... 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 ¡Desechos! ¡Oh! ¡Está bien desechador! ¡Sí! Puedes hacer mucho más con desechos que solo tirarlos al suelo. ¿Puedes? ¿Cómo qué? ¡Como tomar las cosas viejas y convertirlas en cosas nuevas! ¡Se llama reciclaje! Ven, observa esto. ¡Poder de reciclaje! ¡Vaya! ¡Volviste esas viejas botellas y latas y cajas en... ¡una pista de carreras nueva! ¡Esto es increíble! ¡Oh, Blaze! ¡AJ! Siento tanto todo esto que hice de ensuciar. ¡Pero prometo que nunca lo haré de nuevo! ¡Porque ahora adoro el... ¡re-re-reciclaje! ¡Muy bien! ¡Me alegra mucho! Ahora, ¿qué dicen si damos una vuelta en esa nueva... ¡pista de carreras reciclada? ¡Hagámoslo! Y yo sé cómo hacer nuestra carrera extra divertida. Usaremos... ¡súper velocidad! ¿Súper qué? ¡Esto es emocionante! Para darnos súper velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Corredores submarinos! ¡Ven sus marcas! ¡Listos! ¡Díganle a Blaze cuándo comenzar la carrera! ¡Cuando la luz cambia a verde, digan... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gran premio! ¡Bajo el mar! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Competir acelerando a través del mar azul! ¡Nunca has visto un océano así! ¡Únete a la multitud! ¡En el gran premio! ¡En el gran premio! ¡Bajo el mar! ¡A recibes hasta el fin! ¡En el océano! ¡Conmocionado! ¡Bajo el agua! ¡Es un choro acuárico! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Son ticaras! ¡Son ticaras! ¡Entre olas correrás! ¡En el gran premio! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Mira Blaze! ¡Un letrero! ¡Y dice que vayamos por aquí! ¡Vamos! ¡Qué extraño! ¡No veo a los otros competidores por ninguna parte! ¡Yo tampoco! ¡Debimos haber virado mal! ¡Y viramos muy mal! ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Esas cosas disparan bolas de algas gigantes! Para volver a la carrera, debemos hallar un modo de pasar a esos dispara-algas. ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Wow! ¡Es una estrella! ¡Y parece que sabe karate! ¡Hola, estrella! ¿Tu karate podría ayudarnos a pasar esas bolas de algas gigantes? ¡Wow! ¡Gran golpe de karate! ¡Vamos, estrella! ¡Hora de salir pateando de aquí! ¡Submarino! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos cañones están por disparar más algas! ¡Contemos cuántas bolas de algas se dirigen hacia aquí! ¡Cuenten conmigo! ¡Una, dos, tres! ¡Tres golpes en camino! ¡Una, dos, tres! ¡Miren! ¡Ya casi volvemos al camino! Pero para llegar, debemos pasar estos últimos cañones de algas. ¡Cuenten las algas conmigo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Es hora del karate! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Genial! ¡Sí! ¡Gracias por tu ayuda, estrella! ¡Sí! ¡Nos ayudaste a volver a la carrera! ¡Vamos, AJ! ¡Tenemos que alcanzar a los demás competidores! ¡Submarino! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Blaze, mira! ¡Es el submarino de Crusher! ¡Y el castillo de arena gigante! ¡Es la recta final del Gran Premio Submarino! ¡Si no aceleramos, Crusher llegará primero! ¡No, no lo hará! ¡Porque tenemos... ¡Super velocidad submarina! Para darnos la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Y el ganador del Gran Premio Submarino es... ¡El submarino Blaze! ¡Lo hicimos, Blaze! ¡Ganamos! ¡Felicidades, Blaze! ¡Qué gran carrera, Blaze! ¡Gracias, Cangrejitos! ¡Y por llegar de primero! ¡Mira lo que ganaste! ¡Guau! ¡Es un trofeo! ¡Correcto! ¡Es el trofeo submarino! ¡Guau! ¡Miren! ¡Allá va el globo! ¡Oh, oh! ¡Pero vuela sobre el agua! ¡Tenemos que encontrar un modo de seguirlos por el agua y pronto! ¡Sé que hace falta! ¡El barco más veloz del mundo! ¡Un hidroplano! ¡Sí! ¡Hagamos las partes para convertirme en una lancha hidroplano! Primero, el casco de planeo. Este mantiene al hidroplano flotando en el agua. Para hacer el casco de planeo, digan casco de planeo. ¡Casco de planeo! Ahora necesitamos la hélice. Cuando la hélice gira, empuja el bote hacia adelante. Para hacer la hélice, digan hélice. ¡Hélice! Por último, necesito dos motores potentes para que nuestro hidroplano vaya muy rápido. Para hacer los motores, digan motores. ¡Motores! ¡Oh, sí! ¡Soy un hidroplano... ¡Monster Machine! ¡Wow! ¡Sube, AJ! ¡Y dame velocidad de hidroplano! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Oh, cielos! ¿De dónde creen que vienen esas balas de cañón? Creo saber de dónde. ¡Son esos piratas! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Disparen la bala de cañón! ¡Oh! ¡Esos piratas deben amar hundir barcos! Pues no van a hundirnos, porque tengo una idea. Miren. ¿Ven esa roca en el agua? Tiene forma de rampa. ¡Sí! Si aceleramos nuestro hidroplano por una rampa, entonces saltaremos sobre los barcos piratas. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hagámoslo! ¡Activando visión de velocímetro! Para saltar sobre el barco rojo, tenemos que ir a la velocidad de 30. Contemos de 10 en 10 hasta 30. Repite conmigo. 10. 10. 10. 20. 20. 30. ¡30! ¡Woohoo! ¡Fue ganado! Logramos pasar el barco rojo. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Ellos están por estrellarse en el volcán! Empacaduras. Si vamos a salvarlos, tenemos que ir más rápido. Incrementemos nuestra velocidad sin parar hasta 100. ¿Hasta 100? ¡Wow! ¡Jamás hemos ido tan rápido! Podemos hacerlo porque tenemos la super velocidad. Para darme la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! Veamos el velocímetro para asegurarnos de que vamos a 100. ¿Está la flecha apuntando al número 100? ¡Sí! ¡Allá vamos, Crusher y Peacol! ¡Sí! ¡Nos salvaron! ¡De nada, chicos! ¡Sujétense! Feria del Globo, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Nos salvaron! ¡Nos hicieron! ¡Pepe! ¡Nos salvamos! ¡Oh! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh! ¡De nada, Peacol! ¡Blaze! ¡Estoy muy feliz! ¡Creo que te daré un abrazo de auto! ¡De nada, Crusher!